Presente, Panamá, Presente, México, Presente, Guatemala, Presente, Honduras, Presente, Nicaragua, Presente, Salvador, Presente, Costa Rica, Presente, República Dominicana, Presente, Cuba, Presente, Colombia, Presente, la gente de los Estados Unidos, Nueva York, América una sola casa, Panamá, Puerto Rico. Buenas tardes para hacer el programa de hoy, así que les agradezco la sintonía y según se vayan conectando, pues vayan comentando en el chat. Luisito, un abrazo, saludos, saludos. Estoy aquí un poquito medio estrujadito, pero para adelante. Gente, quiero tocar el primer tema de hoy que es, exacto, estamos en vivo y a todo color y si no hay errores no es en vivo y es el de fifar la autoridad de comedores escolares. Ese es uno de los temas que voy a tocar con ustedes. Voy a tocar con ustedes también el tema de un caso del león fiscalizador. Eso se los voy a tocar más adelante. El león fiscalizador entrevistó al padre de la menor y la joven que tiene un impedimento. El caso de Aguada en el que se alega que estas personas, estos padres tenían esta joven y niña, pues prácticamente secuestrada en su casa y no lo dejaban salir y que estaban en condiciones precarias. Pues el león fiscalizador pudo entrevistar. Este señor, creo que se llama Daniel, pidió hablar con el león fiscalizador. El león fiscalizador se reunió con él y pues tengo la entrevista que le hizo el león fiscalizador y para que usted vea lo que allí sucedió. Pero vamos a ver lo que sucedió en la autoridad de comedores escolares. Voy a pasar por acá, a esta pantalla de acá. Espero que le gusten las nuevas gráficas que les tengo. Así que vamos a ver por aquí, miren. Este es... El presidente del Senado no descartaron que exista mano criminal en la pérdida de miles de dólares en alimentos para los comedores escolares. ¿Qué es investigada? ¿Saben por quién? Por el propio Departamento de Educación. Como informa Luis Guardiola, el incidente atribuido a una avería ocurrió a mediados del mes pasado en un almacén en Ponce, cuyo jefe, que se dice, se alega que es un activista del PNP, fue despedido semanas antes por el pasado secretario, Eliezer Ramos Párez. La pérdida de 400 mil dólares en alimentos para los comedores escolares, reseñada por el Nuevo Día, se produjo a mediados del mes pasado, a raíz de una avería en las neveras del almacén de Ponce. Queda por verse por qué ocurrió, si fue más bien un mal funcionamiento del sistema de refrigeración. O sea, ya esos son los detalles que se deben estar investigando. El jefe del almacén a la fecha del incidente era Luis Morales Vélez, un activista del PNP en Ponce, que a su vez era supervisado por Roberto Rodríguez Santiago, superintendente regional y funcionario electoral de ese partido en Yauco. Mi impresión es que este cargo que ocupaba, pues, otra vez es un cargo... Cargo político, un cargo que a una persona no le corresponde, un cargo por acomodo, como muchos cargos políticos de personas que hacen favores y paquinan, y luego pasan este tipo de errores. Y yo les voy a decir por qué. Porque de este caso yo tengo pleno conocimiento en el área. Así que siga, señor gobernadrón. Lo ocupó por su propio mérito, al igual que la otra persona que menciona. Morales Vélez fue destituido el 30 de junio por el entonces secretario Eliezer Ramos Párez, que también renunció bajo circunstancias sospechosas. Esto está medio raro. Siga. Que le imputó irregularidades en el manejo y cuadre del inventario de alimentos y acoso laboral. A pesar de eso, Morales Vélez se mantuvo en su puesto hasta el 21 de julio, un día antes de que se reportara el incidente que es investigado ahora por la agencia. El gobernador no descartó mano criminal. Lo importante es que esa investigación se culmine y si hay algún tipo de actividad delictiva, porque entonces se proceda a someter una querella. La agencia notificó al Departamento de Agricultura Federal que podría ordenar que se decomite... Yo creo que esa parte me dio una gana terrible porque está ese estudiante intentando pinchar el bistec con ese tenedor plástico y no puede porque la carne parece que está durita. Y eso era para hacer un sándwich, gente. Esto por lo general, pues las comidas del comedor han cambiado. Y usted ve aquí, usted puede ver a su mano izquierda, puede ver las bolsitas de leche. Antes nosotros no servían en un vaso. Y eso se parece a Totorres. No entendí. Héctor. Y usted mete, se supone que ya meta ese bistec dentro del pan con la lechuga y el tomate y saca un sándwich a seca porque parece que no le untó mayonesa, pero sí le dan mayonesa para untarlo. Vegetales, leche y jugo que jamás llegan a la bandeja de los alumnos. El arroz integral gracias a Michelle Obama. Michelle Obama. Deberíamos darle un aplauso, Michelle. Déjame. Este aplauso es para ti, Michelle. Porque cambiaste el arroz blanco que tanto les gusta a los estudiantes por ese arroz integral que es más duro que un mojón de piedra. La destitución de este funcionario se produjo durante el mismo periodo en que se hizo efectiva la renuncia del exsecretario Ramos Párez. El gobernador sostuvo que solo se trata de una coincidencia. Eso es pura especulación, no tiene absolutamente nada que ver. No, porque hay datos específicos. Esto ocurre exactamente en el tiempo que él sale. Sí, pero ya venía. Había una coincidencia de evento, gobernador. Y lo que estoy diciendo es que no. Es coincidencia. Es coincidencia. Vea la actitud arrogante del gobernador. Yo entiendo que Luz Galeola está siendo insistente, pero es su trabajo preguntar y es el trabajo del gobernador que puede prácticamente contestar, pero no tiene por qué contestar de esa manera. Sí, Edna. Edna Dickinson está por ahí. No vi el comentario de Edna. Edna anda por allá, por Europa. Así que espero que nos traiga. Ah, mira, está en Irlanda. En Irlanda. Dice que son las 4 de la mañana. Entonces se despierta a las 4 de la mañana. Saludos, espero que estés disfrutando tu viaje. Eso por ahí me dicen que es precioso. Nunca he ido. Uno de los tantos lugares que nunca he ido. Pero me dice que es precioso. Vamos a seguir. Mira, esta es politiquería nada más. Y yo les voy a decir ya mismo un par de cocidas al Departamento de Educación. El presidente del Senado le llamó la atención, la madeja de situaciones laborales. Ustedes son unos trails que son para la comida para llevar, para que el estudiante se la lleve para su casa. Vea bien esos trails. Esos trails se cargan en unas neveras, como si fueran las neveras estas de guardar cosas frías. Pero esas neveras también se pueden utilizar para guardar cosas calientes, para que los alimentos se mantengan calientes. Y cuando una escuela falla el comedor o tienen que llevarse los niños la comida porque van a ser a mediodía, pues se las llevan. Esas bandejitas, que algunas tienen 3 compartimientos, esta creo que tiene 4. Y son bandejitas en aluminio para que los estudiantes se las lleven. Por nevera, alrededor caben 60 o 70 trails de eso. Así que vamos por ahí. Políticas que rodean este incidente. Y si hay culpabilidad o hay maldad o hay delito en la pérdida de esos alimentos, debe llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta ahora no se han producido referidos al Departamento de Justicia u otras agencias estatales o federales. Pierluisi informó que el Departamento ya reclamó al seguro por la pérdida de los alimentos comprados con fondos estatales. Para Telenoticias. Ok, dice que fueron comprados con fondos estatales. Voy a detenerlo ahí. Y voy por acá. Vamos a pasar acá. Porque quiero... Pero estamos en vivo, así que siempre hay algo que sale emanente. Mire, déjame subir aquí el micrófono porque creo que no estoy escuchando bien. Mire, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento de Educación, precisamente en la Autoridad de Comedores Escolares. Cuando yo perdí mi licencia para ejercer mi profesión, conseguí un trabajo para una compañía de recursos humanos, la cual no voy a decir cuál es. Pero esto lo puedo decir porque ya mi investigación se entregó y se concluyó. Pues yo tuve que trabajar, yo entré de obrero, trabajando en la Autoridad de Comedores Escolares. Y si yo... Mi función era investigar un fraude. Así que yo era un empleado misterioso. Lo que llaman un misterio-chopper, pero esto... Yo era un infiltrado que, pues, rendí un informe. Para dejarlo ahí. Yo reporté 15.000 irregularidades. Tanto así que ustedes vieron las bandejitas que yo les puse. Déjame volver acá para volvérselas a poner. Porque aquí yo quiero que usted entienda algo. Déjeme buscar aquí. Usted ve... Déjeme ver si consigo las bandejitas. Todavía no te toca, mijo. Vamos por aquí. Vamos a ver las bandejitas por aquí. Déjeme ver si están por aquí. A ver por aquí. Por acá. De eso, Morales Vélez se mantuvo en su puesto. Déjeme ver aquí. A ver si consigo las bandejitas. Miren, por ahí están las bandejitas. Ahí está la nena comiéndose el sándwich. Vamos a... Yo les expliqué algo a ustedes de las bandejas. Entonces, si empiezo al cliente telefónico... Yo les expliqué algo. Miren. Eso es así. Uno cuando... Déjeme ver si consigo las bandejitas. Porque quiero explicarles algo de las bandejas. Miren. Esas bandejas que están ahí. O sea, bandejas... Caramba. Vamos a ver si es que... El botón que tengo para jugar en el... Para dar este... Es bien pequeño. Entonces, cualquier movimiento es brusco. Miren. Esas bandejitas que están ahí. Yo recuerdo una actividad en el... En Caguas. En el... Jardín Botánico. Era una feria de unos niños. Los niños iban a ir. Iban a comer. Dentro del Jardín Botánico. Y había que llevar... Esas bandejas eran como 700, 800 estudiantes que iban a visitar el Jardín Botánico. No había comedor que pudiera suplir la carga de tener su matrícula normal. Más hacer 800 almuerzos. Así que se hicieron almuerzos para cada escuela. Se hacía. Hacía unos almuerzos especializados para X cantidad de estudiantes. Algunos hicieron 200. Algunos hicieron 100. Algunos hicieron... Y así para hasta llegar a los 800. Y nosotros, los empleados de comedores escolares, no tan solo teníamos que ir a buscar esos alimentos. Teníamos que prácticamente ayudarlas a ellas. Ustedes ven que hay una que está cerrando esos tres. Esa tapa. Y eso es de metal. Eso corta prácticamente los dedos. Y por eso es que tienen guantes puestos. No porque solamente estén bregando con alimentos. También tienen guantes puestos porque eso corta. Esas bandejitas cortan. Y se guardan en unas neveras grandes. Que marca Iglu. Recuerdo. Unas neveras blancas. Y cabían, dependiendo de si la bandeja era para tres o cuatro compartimientos, cabían entre 60 a 70 cositos de esos por nevera. Así que tenía que haber varias neveras. Y uno tenía que ir buscando esos alimentos para llevarlos. No todas las escuelas pudieron dar eso a tiempo. Y recuerdo que hubo estudiantes que se quedaron sin comer porque cuando fuimos a buscar los alimentos, los alimentos no estaban empacados, no estaban listos. Y tuvimos nosotros que ponernos a ayudarlas a ellas a cerrar. Eso pasaba con frecuencia. ¿Qué pasa? Sobraron montones de alimentos porque la actividad se acabó y varios niños se quedaron sin comer. Y esa fue la realidad. Y eso se reportó al Departamento de Educación y se reportó a la agencia que yo estaba trabajando dentro del Departamento de Educación. A la cual yo rendí un informe. No pasó nada. Esos alimentos se dejaron en una escuela un viernes a las 5 de la tarde, entre 4 y 5 de la tarde. Cuando ya la escuela estaba cerrada, se dejaron en un pasillo y esas fueron las instrucciones que se dieron. En vez de donarlos, en vez de dárselos a hogar crea, hay entidades sin fines de lucro. Se pudieron haber llevado a varios sitios donde dan comida para deambulantes, pero no. El Departamento de Educación prefirió, en este caso la Autoridad de Comedores Escolares, prefirió dejar más de 200 almuerzos que estaban puestos en una escuela que ya estaba cerrada un fin de semana. Así pasaban las cosas. Y yo sé de las irregularidades que se viven dentro de comedores escolares y se ha estado reportando durante años. Durante años. Me extraña que digan que había pollo y que había otras cosas en Sassi. Que había pollo y que había, qué sé yo, chuletas y qué sé yo, porque el comedor escolar no reparte pollo, ni reparte chuletas, ni reparte leche. Y más, los campamentos de verano, el comedor escolar muchas veces es quien suple el almuerzo para sus estudiantes. Y más cuando el campamento municipal o cuando el campamento privado solicita, solicita comprar el alimento de comedores escolares. Así que durante los meses de junio, sí se está repartiendo comida a los diferentes campamentos de verano. Y hay almacenes en Ponce, en Caguas, Bayamón, Mayagüez. Hay varios almacenes de comedores escolares alrededor de la isla que reparten la comida de los estudiantes. Y se llevan en latas en esos camiones grandes que ustedes vieron al principio del reportaje, color verde, un verde monte. Pues, sí, es de fifarro. Y sí, el departamento de educación lo sabe. Y sí, no hacen nada. Y probablemente esto, pues el gobernador dice que se los movieron al seguro. Y es un trabajo bien difícil, gente. Ha sido de los trabajos más difíciles que yo he hecho en mi vida. Me costó mucho, muchísimo poder realizar ese trabajo. Así que yo admiro a la gente, a los hombres. Porque es un trabajo de hombres. No he visto una mujer trabajando en la autoridad de comedores escolares en el área de almacén como repartidora de carga. Sí, hay mujeres que fumigan. Pero como repartidora de carga, ¿no? Pues es un trabajo bien pesado. O sea, diariamente esos camiones salen cargados con 10, 15 mil libras de productos enlatados. Y muchas veces se repartían productos congelados sin un camión que fuera refrigerado. Que se supone que esos alimentos se transporten en camiones refrigerados. Que sí los hay, pero muchas veces no funcionan de la manera adecuada. Por eso es que la leche, ciertas carnes, ciertos productos que son frescos, los reparten compañías privadas. Los huevos los reparten compañías privadas. Así que, no sé por qué están hablando de pollo. Sabrá Dios qué quieren ellos facturar. Sí, sí. Pero no pasa nada, Héctor. No pasa nada. Así que, es una pena. Y todo en este país, especialmente el Departamento de Educación, es de las agencias gubernamentales más politizadas que hay. Por eso es que nunca se echa adelante con la educación. Nunca se puede lograr nada con la educación. Y para que usted tenga más o menos una idea, yo les voy a poner aquí, mire. Déjenme sacar esta pantallita de aquí, para que usted vea aquí. Mire qué dice ahí. Dice ahí, baños inservibles, plaga de polillas, aire acondicionado que no funcionan. Se inusen algunas de las escuelas ante el nuevo año escolar y las clases empiezan supuestamente mañana. El nuevo día recubrí a escuelas elemental Santiago Iglesias Patín Especializada Julián Blanco en el Viejo San Juan y pudo corroborar la calamitosa situación que experimentan los planteles escolares. Planteles. Ahora sí, mire. Mire. Mire las condiciones de esos pupitres. Muchas veces es culpa de los mismos estudiantes. Pero yo recuerdo cuando cerraron escuelas, yo estuve cerrando escuelas. Yo estuve, yo cargué muchos de esos pupitres a otras escuelas que iban a cerrar. Aquellos pupitres se almacenaban en salones y salones. Y hay pupitres guardados en muchas escuelas. Hay productos guardados en muchas escuelas de esas que se cerraron porque esa escuela se cierra y se vacía. Y unas escuelas funcionaban de almacén. ¿Dónde están los pupitres? ¿Dónde están las neveras? ¿Dónde están los productos de comedor escolar? Como las piletas donde se lava, las hornillas, los hornos que se removieron de esa escuela. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese inventario? Gente, si aquí hicieran bien su trabajo, yo les garantizo a ustedes que aquí en el Departamento de Educación haría mucha gente presa. Mucha gente presa. Yo no estoy aquí de casualidad. Pero una vez que dice, un día del inicio de clase una maestra colocaba papel en la pared de su salón para intentar controlar la plaga de polillas, polillas, en una escuela elemental, Santiago Iglesias, en San Juan. Y estamos hablando en San Juan. Gente, ¿qué nos va a hacer una escuela de Barranquita, Orocovi, Comerillo, en la ARE? ¿Qué va a pasar? Y en otra noticia dice que el grupo de hospitales IMA San Pablo solicita acogerse a la ley de quiebra. Y me da muchísima pena porque tengo muchas amistades que trabajan en el hospital San Pablo, tanto enfermeras como personal administrativo. Saludos a mi querido hermano José Camps. Dice que el sistema de hospitales de IMA San Pablo solicitó acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras luego de intentar realizar múltiples ajustes operacionales y llevando problemas financieros. Así que IMA tiene varios hospitales alrededor de la isla. Déjame ver si dice aquí. Dice que Molina Haircare y Tible S tienen cuantiosas deudas con ellos y pues que han puesto a la compañía en un estado de dificultad financiera. Los malditos seguros médicos, los planes médicos son los que prácticamente tienen a estas compañías prácticamente teniendo de un hilo. Pues no es lo mismo la autoridad de energía eléctrica, pero es prácticamente lo mismo que el gobierno hizo con la autoridad de energía eléctrica. Pues las aseguradoras lo están haciendo con los hospitales que son privados. Así que vamos a ver qué dice de los demás hospitales. Si los menciona, dice que Puerto Rico cuenta con 68 hospitales entre públicos y privados y con un total aproximado de 9200 camas de hospitalización. Miren, están aquí. Ahí están. Aquí, miren. Eso que le estoy marcando ahí. Déjame ver si dice otra cosita más. Porque la noticia es larga y no se las voy a leer completa. Pero más o menos para que usted vaya entendiendo. Pues mire, los que están fuera de la isla y tienen a sus padres, como en mi caso. Pues entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué servicios médicos van a recibir nuestras personas envejecientes? Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Y a dónde va a llegar el país? Vamos a salir por aquí. Y vamos a salir de acá. Gente, la próxima noticia que les tengo, voy a ponerla por aquí. ¿Para qué vean este reportaje? 28 que ayer fueron removidas de su hogar en Aguada por alegado maltrato, negó las denuncias en su contra tras ser entrevistado por las autoridades esta tarde en la comandancia de Aguadilla. A las horas de la mañana nos dedicamos a buscar al señor Daniel Pérez Torres, que es el papá. Lo estuvimos buscando hasta horas de la tarde que logramos localizarlo a eso de las 2 de la tarde en el barrio Espinal, en casa, en la casa de su supuesta madre. ¿Admitió que era usuario de drogas? No sabría, no podría contestar eso. Ok. ¿Y en cuanto a las alegaciones de posible maltrato en el hogar, admitió los hechos? Tengo entendido de que no. Sobre esta intervención... Mira ahí cómo es que ellos están abriendo, están intentando abrir la puerta. Cuando era cuestión de tú cruzar la mano y abrir la puerta y meter la mano por la ventana porque tiene un roto. Ay, Jesús. Nada. Jesucristo. Uno se puede esperar. Sigan intentando abrir la puerta. Vamos a ver cuándo las logran abrir. Informó mediante comunicación escrita que el operativo que se efectuó... Eso fue así, mira. Yo le voy a decir cómo fue que pasó eso. Le voy a darle para atrás. Mire. Mire. Dale play. ¿Se maltrata en el hogar? ¿Admitió los hechos? Tengo entendido de que no. Sobre esta intervención, la secretaria interina del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, informó mediante comunicación escrita que el operativo que se efectuó anoche fue producto de una investigación que, según dijo, se llevó a cabo por parte de la agencia... Bueno, ahí lo tenía. Debes sacar esto porque no lo voy a adelantar lo que tengo. Esto ya me invito. Lo vamos a tocar. Gente, El policía habló Referente al caso de la joven desaparecida Y... Déjame ver por aquí porque no puedo ver Déjame ver dónde está el chat Y no es Rivera Chat Es el chat de... De aquí Déjame ver dónde está el panel del chat Bueno, vamos a ver 9 minutos más tarde Sí, así más o menos Así es que uno se siente Gente, del caso que yo les quería hablar De este caso de la muchacha Yo les he hablado a ustedes Y... Eh... Les he hablado de lo que es el motivo fundado Y déjame ver si yo encuentro aquí La foto Déjame entrar aquí en el modo Para que no se me desconchufle esto Yo creo que hoy ustedes les he hablado De lo que es el motivo fundado Y discutimos Por eso es que usted tiene que ver este programa Porque aquí se explican las cosas como son Pero a ustedes se los olvida muchas veces Y los que no los ven frecuentes Pues muchas veces pues... Eh... Se pierden Hablamos Cuando yo les discutí a ustedes el tema Que ese día Estuve más de dos horas en el programa Discutiendo La sentencia Del por qué la jueza Desestimó La desestimación de la prueba de sangre De... De Justin Santos Que es el hermano de Arcángel Cuando yo discutí ese caso Yo les puse a ustedes lo que era el motivo fundado Y en el caso de Verdejo también Pues lo mismo funciona con esto Lo mismo funciona Para Cuando se va a hacer Cuando se va a entrar a una propiedad Que se necesita una orden Para hacer un cateo Pero en este caso No se iba a hacer un cateo No se iba a Confiscar nada Lo que se iba a hacer Era Salvar la vida de unas personas Que se Que se sabía O se sospechaba De que había inconfidencia De que estaban en riesgo Eso Ya había un motivo fundado Para poder entrar No hacían falta esperar 10 horas Como pasó De si yo encuentro aquí La foto del motivo fundado Para que usted vea Que es Lo que le estaba tratando de explicar Porque sinceramente Yo entiendo que esta gente Falló Nuevamente Falló nuevamente En su cumplimiento En su deber Deja a ver si aquí está El motivo fundado Déjeme sacar Estas dos cositas De aquí Y buscar Vamos Vamos por aquí Perdonen que Que tarde Pero es importante Que usted lo pueda ver Porque se me ocurrió ahora Por eso es que La estoy buscando aquí Ok Ok Vamos aquí Vamos a ver Si está aquí Vamos para que esto Ahora Mira aquí están Uno y dos Ok Vamos aquí Mire Motivo fundado Ahí está Había un motivo fundado Si Ya había una confidencia De que Estas niñas Las tenían retenidas Y que estaban En malas condiciones De salud Pues entonces Hay un motivo Había causa Probable Si Hay una causa Probable Ya aquí esto De 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 Prueba Pues verdaderamente Que no se ve la foto Ah perdóname Perdóname Gracias Héctor Si porque es que estoy En el modo estudio Ahí está Ahora sí Eh Eh Dime si ahora se ve Ahí está Mire Escribe en el chat Si se ve Ahora A ver Ahí está el motivo fundado Pues ¿Qué es motivo fundado? Pues Claro Como ya les dije Había una persona Que Le había dicho A Leo fiscalizador Porque Yo quiero que usted sepa Que ahí en las noticias Mencionaron Que Eso era gracias A que Había una confidencia Que se estaba trabajando Hace semanas Este Este La secretaria De Del departamento De De la familia Eh Eliezer Te tiene Un mensajito Eliezer Díselo Eh Por favor Eh Ah Que no lo tengo aquí ¿Cómo voy a hacer? ¿Y si no lo hice? No hice ese De verdad Que chavienda No tengo eliezer Eh Anyway Pero Ella dice que El departamento De la familia Estaba investigando Esto hace semanas Mire por Dios Déjense de cosas Si no es por el león Fiscalizador Aquí no hubiera pasado nada No hubiera sucedido Nada Nada Vamos a ver la segunda foto Mira Esto ya es El peso De la prueba Ajá Se lo dijo hoy Pues yo no he estado pendiente A eso Eh Déjeme regresar aquí Eh Vamos a ver El siguiente video Está bien Me puede escuchar a mi Quizá usted no sea con quien está hablando Pero yo conozco muy bien Quien tiene y quien no Porque me digan Vamos por acá Vamos a verlo De Aguada Aquí a Aguadilla Este Y pues Vamos a escuchar Espera salieron los fiscalizadores José Luis Te mando un saludo No me coma Saludo Dígame Bueno Eh El día que ¿Quién es usted? Mi nombre es Danita Estorri Vivo en el barrio Espiral de Aguada Estoy sumamente preocupado Vive en el barrio Espiral de Aguada Y yo quiero Al tema que les traigo a este video Es porque El León entrevistó Eh Un saludo Fernan Fernan Eh Bienvenido Buenas noches de nuevo El fiscalizado de entrevisto Este es el padre Padrastro De la De la muchacha de 26 años Y padre de la niña De 13 años O de 9 años Que se encontraba Dentro de la residencia La cual se alega Pues que estas menores Estaban Eh Retenidas Que no podían salir Que no iban a la escuela Y Este señor le pidió Al León fiscalizador Que le diera una entrevista Ya que el León fue el que Prácticamente dio Este caso A conocer Y Yo creo que usted vea Este señor Pese a que usted lo vea así Un poco desgastado Pues Que se ve con Con ropa Pues desatendida Eh Físicamente se ve También Desatendido Vea que muchas veces Se le mueve la quijada Hacia un lado Lo cual Eh Refleja Un saludo a A Miguel De Valle Saludo hermanito Estaba 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 perdido Que Déjame no decir El nombre de Nero Porque una vez Me metí en un lío Por decir Ese Esa frase Coloquial Eh Pues este señor Estaba Tú lo ves así Pero yo quiero que usted vea Las respuestas que le da Al león fiscalizador Y la manera en que responde Al león fiscalizador Al león fiscalizador Al verlo así Y el león Se puso un poco Bravo con él Tú sabes Yo diría que quizás Lo entrevistó De una manera Agresiva Pues por la molestia Que puede causar Este caso Pero este señor Se defendió muy bien Este Este tipo Este tipo Este caballero Pues Se llama Daniel Si no me equivoco Eh No está tan loco Nada Y no es tan ignorante Como usted pueda pensar Vea la respuesta Es que él da Este Me conoce a mí Eh Simplemente Se me informó Que La prensa estaba Un tal Leo El león fiscalizador Leo fiscalizador En su aval Si Y que Esa persona Estaba Estaba difundiendo El rumor De que yo tenía Mi ex Esposa Porque Ex esposa Ya no es pareja mía Y a mis Mi hija Y a mis Astras Raptadas En la casa Cosa Que está Bien lejos De la realidad Porque en mi casa Todo el mundo Tiene llave Todo el mundo Entra y sabe Cuando quiere Yo nunca Le tuve que decir A mi esposa A mi ex Esposa En el tiempo Que estuvimos casados Ponte esta ropa No te pongas esta ropa Aquí vas a ir Aquí no vas a ir Yo hay una política Abierta así De que Cada cual hace Lo que crea Que está Correcto Dentro de Unos valores Y una ética Que debería tener Un padre Para una hija Y una hija Para un padre En cuanto a conducta Y viceversa A una señora Para con tu esposa Y por tu padre Lo que a mi Me tiene más Consternado De este asunto Es Que se ha difundido La noticia Por ahí Donde quiera Que yo me meto Me quieren matar Por la vista De que yo tenía Mi ex esposa ¿Cómo se dice eso? Kidnapped Secuestrada Secuestrada Y a mi hija Y que no la dejaba Salir de la casa Es una mentira De altas proporciones Ay Cristo Usted está viendo La elocuencia Con que este señor Está dando Su ponencia Su respuesta Al león fiscalizador Tanto así De que José Luis Que es el que está En la parte De atrás Con la camisa azul Da la espalda Como dice Diablo Te le echaron A venta Brother Le metieron Las cabras Al corral Al león fiscalizador Y le intentó El león Luego intenta Como Alterarlo Para ver si el tipo Se desencaja Y el hombre Se mantuvo Siempre firme Entonces yo me quedé Sorprendido Con la respuesta De De este De este señor Eh Y quiero que sepa Vi algo En el chat Eh Déjeme ver Ponerlo por aquí Déjame ver aquí Déjeme ver Por aquí Por aquí ¿Dónde es que está Saliendo? Ok La entrada Ok Perfecto Y La salida Ok Ahí está Eh Vi un comentario De Pedro Morán Que dice Que Que papelones Se lo quieren Empujar a Lecha Y yo quiero que usted Sepa algo Antes de que De que me involucren En esta situación Estoy buscándolo Por aquí ¿Dónde está? Aquí está Las expresiones Vendidas por Pedro Morán No son necesariamente Las de Juste Latino Las de otros Miembros del chat Ni Sus emisoras Ok Así que va Nada Seguimos Vamos a seguir por acá Mucho ruido Una libertad ¿Verdad? Razonable ¿Por qué están Hace cuánto usted Supuestamente Según su palabra Usted ¿Hace cuánto usted No vive en esa casa? ¿Hace cuánto? Yo todavía he vivido En esa casa ¿Todavía vive ahí? Sí Lo que pasa es Que Al hermano mío Morir La parte de mi hermano Pues La herencia De mi mamá Que hizo dársela A sus nietos A los hijos De mi hermano Charlie Que murió So Yo dije Pues está bien No tengo problema Como ya Yo no voy Yo no vivo Con mi ex esposa Con Aida Pues entonces Pero vive en ese hogar ¿Usted vive en ese hogar? Son dos casas Y dos apartamentos Aida vive en una casa Mis sobrinos Y Viven abajo Viven abajo O sea que probablemente Sea Alguno de los sobrinos De este señor El que haya Dado la confidencia Al león Fiscalizador Deja que Que vistes Un toyota Como el primer carro Que tuviste ¿Cuándo te has visto Un toyota Que se quedó En la carretera? Son durísimos Estaba viviendo yo Pero mi mamá A modo de esto De privacidad Y que se yo Que me pidió Que me moviera Al apartamento de arriba No a la casa de arriba Sino al apartamento de arriba Pues Yo hice caso A mi mamá ¿Verdad? Porque Como 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 Ustedes De antes Mira Miguel Ahora que tu lo mencionas Eso mismo Llegué a pensar yo De que Esto puede ser También Un caso Montado Vamos a ver Que dicen las autoridades Porque este señor Dice que la policía Le dijo a el Que no habían encontrado Nada extraño en la casa Que incluso Encontraron la casa Limpiecita Y que todo Dentro de su casa Pese a que es una Casa humilde Porque supuestamente Estaba en orden Yo quisiera saber Que la policía Se expresa en cuanto a esto Porque si este señor Le está diciendo la verdad Pues entonces Aquí Aquí hace falta Entonces Que el que salga Apague la luz Son dos personas Y esto no hay que Tapar el cielo con la mano Ok Le voy a explicar ¿Cómo Como Ustedes Pues mira Voy a punchar Documentario Una Porque Supuestamente Supuestamente Fernández dice Que si estaban tan preocupados En vez de llamar Al león Ellos llamaron Supuestamente El departamento De la familia Dice que ya había intervenido Varias veces Que había visitado La residencia Varias veces Durante Un periodo De tiempo Determinado Y que no habían Conseguido Quien Les abriera la casa Para ellos Investigar Así que El departamento De la familia Aparentemente Si tenía Conocimiento Lo que pasa Es que Entonces Alertaron A las autoridades De que ya Las menores Estaban En un estado Que era Peligroso Que continuaran Allí Esa fue La La ruta Que tomó La investigación Y la causa Por la cual Entonces Se da la orden De Entrar Al hogar A la fuerza Ya que Aparentemente Pues no les abrieron Por eso Es que entonces Llamar al león Y el león Es el que El que mueve Todo esto ¿Iban a la escuela? Normalmente ¿Iban a la escuela? En los últimos dos años No fueron No van a la escuela ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una niña de 14 años Y una niña de 26 ¿Por qué? La de 26 ya terminó La escuela Sí, pero Pero necesita unas ayudas ¿Por qué nunca se le dieron Esas ayudas? Se le dieron las ayudas Lo que pasa es que No había transportación Para que la pequeña Fuera a la escuela Yo tengo el carro dañado Ajá La ley del COVID Hasta que si está bien Papá no sabe Que está Para agosto de este año Ahora Es compulsorio Pues entonces Matricular Los niños en la escuela Estas niñas Según se alega Según se alega Están bien frágil de salud Y no se alimentaban bien Eso no es cierto ¿Por qué la nevera Tenía candado? La nevera no tenía candado Sí, tenía candado No tenía candado No está bien Tenía un sticker Que decía Peligro No toques Oiga la explicación Y eso estaba húmedo Y no tenían chancla Daba como estática Esa es cosa O sea La nevera no tenía candado Ok Dice que lo que la nevera Tenía era un sticker Que decía Cuidado Porque aparentemente La nevera tenía Como un ground O algo Que si Las nenas se paraban Y tocaban La puerta de la nevera Para abrirla Se podían dar un Parece que Daba corriente O había algo Dentro de la conexión Eléctrica Que por eso Era que tenía Un sticker Que no era Que la nevera Estaba cerrada Pero el león No entró a la casa Los que entraron A la casa Pues obviamente Fue la policía Y pues el personal Que sacó a las niñas De emergencias médicas Y las montaron A la ambulancia Y todas esas cosas Así que No se puede saber A ciencia cierta Aparte de que La policía divulgue Que fue lo que encontró En la casa Pues como se encontraba El interior de la casa Así que dice Dan corriente Si Dice Miguel Eso yo no lo sabía A mi nunca Una nevera Me ha dado Un corrientazo Se alimentan Normalmente De lo que quieren Coger Toda la comida Que no tienen Que pedir ¿Cómo llegaba La comida ahí? A la salida ¿Hacías compras? Si Eso yo estoy seguro Que es mentira también Si Muy seguro Porque a ustedes Le llevaban comida A la familia Entonces ustedes No salían Porque si la niña No podía ir a estudiar ¿Cómo ustedes Van a hacer compras? Pero ¿Usted cree que no Puede haber un familiar Que nos lleve al supermercado A hacer una comprita Y nos lleve a la casa Y subir los paquetes De la casa Es una cosa bien sencilla Y no había familiar Para Dice que Usted se cree que No hay una persona Que me lleva a mi supermercado Que me pueda llevar A hacer compras Eso es una cosa bien sencilla Y si tiene lógica Lo que el señor Está diciendo León le dice Yo sé que eso es mentira Porque Usted La familia Le lleva comida Pues quizás Un familiar Te lleva comida Una vez Te lleva comida Dos veces Pero yo dudo Que hay una familia Que realmente Se haga cargo Todos los días De llevar Desayuno Emuerza y comida A tres o cuatro personas Incluyéndolo a él Aunque él se ve Que está en el hueso En ciertas partes Miren Miren esa boca Que está un poquito Inclinada A su lado No sé si es que El señor es así Gente que Como Sylvester Stallone Sylvester Stallone No fue una Sobre dosis De De Erico Fue que él Tuvo una ruptura Cuando Cuando era niño Y su boca Quedó virada Así que No sé si es que Será así O será otra cosa Quizás Pero Como dice ese Franco El pescado Después de los tres días La primera semana Yo recuerdo Hace como Cuatro o cinco años En la tabla Lidia Merendi Usted sabe que se alega Que la niña mayor Le digo niña Porque tiene problemas ¿No? Mayor Este Se alega que está embarazada ¿Usted sabía eso? No No sabía eso Y dudo eso ¿Usted duda eso? Sí ¿Y si fuese verdad? ¿Qué pudo haber pasado? Si fuese verdad Quedaría Estupefacto Y sorprendido ¿Ahí no entraba nadie? No que yo sepa ¿Cómo ustedes Mantenían el vicio de drogas? Ningún vicio de drogas ¿Ustedes ambos Tienen vicio de heroína? Ninguno Tienen vicio de heroína ¿Caballero? Ninguno Caballero Escúcheme Escúcheme a mí ¿Está bien? ¿Me puede escuchar a mí? Ajá Quizás usted no sea Con quién está hablando Pero yo conozco muy bien Quién tiene Y quién no Porque me dediqué Muchos años a eso ¿Está bien? Cuando yo me fracturo El espino Ok Ahí está Sí Esa historia la sé Le dieron pastillas Le dieron mil medicamentos Hay una serie muy buena En Netflix Que trae sobre El oxicodin Que es con Matthew Broderick Le recomiendo que la vean Muy buena Que habla sobre el abuso Sobre los medicamentos Para el dolor Especialmente En la época de los 90 Y principios de los 2000 Que se dio bien fuerte En Estados Unidos El tipo enseñó Hasta la espalda No sé Yo no vi nada raro De pinchazo Ni nada Porque la gente Cuando es bien adicta Se inyecta en todas partes ¿La hermana la hizo en vivo? Cuando me las quitaron Pues sí Cometí un par de errores Después pues entré El programa de Metadona Lo terminé Y así me mantení Y así me mantení Y así me mantení Sí Aparte de eso O sea que el tipo lo que dice Es que él Es usuario de Metadona Y Metadona es Algo legal Que se utiliza precisamente Para los que han sido Adictos A esta sustancia Que aquí en YouTube No se puede mencionar Porque hay que ponerle Pero Lo que termina En Ina Y empieza Con Ero Pues Es una sustancia Que la Metadona Los pacientes Que reciben Metadona Como sustituto Pues precisamente A ese tipo De drogas Y él Se ha mantenido En Metadona Eso es lo que él Aparentemente comenta No tiene ningún vicio Claro ¿Ves? O sea como yo voy a hablar Con una persona Que me está mintiendo Cuando su hermana Escúcheme bien Su propia hermana Su hermana Y la hermana Y las hermanas de ella Ambas Confesaron Que si ustedes Tienen vicio de droga ¿Ustedes? No, no, yo no Nos confesaron a la cámara Que ambos Sus familiares Y los familiares de ella Ambos confesaron Que ambos tienen vicio de droga ¿Cómo ustedes mantienen ese vicio? Tiene una pregunta Que voy a hacer ¿Qué evidencia tienen Esas personas que alegan eso? Bueno, son sus familiares Puede tener un primo Un hermano Que haga uso Ocasionalmente Alguna sustancia Ocasionalmente no existe el vicio Cuando es vicio Es ocasional No, yo sé si Para usted No, yo sé lo que Lo que sea O si estuvo en el pasado Y ya lo conoce Porque en algún momento De su vida No, no No, nunca estuve Pero conozco el tema Muy bien No lo sé Yo lo sé Pero le digo es que En la casa Yo no vi nada normal Si usted me muestra Y las condiciones de vida ¿Se limpiaba la casa normal? Usted no vio la casa Ahí voy a detenerlo Porque Pues el león está hablando Y yo entiendo Las intenciones Del león Está buscando La manera De desencajarlo Un poco Él le dio Pues prácticamente El señor quería Limpiar la imagen De él Y utilizar A la misma persona Por eso es que Gente Usted no va a ir a bailar A la casa del trompo Si usted Vamos a ponerle Esta situación Ojeda Y Carmen Jovet Que eran dos personas Bien famosas En los 80 y 90 Especialmente En los 90 Que eran Ambos eran competencia Ponga Que usted Luis Francisco Ojeda Está diciendo algo De usted Que es difamatorio Usted siente Que es difamatorio Usted no va a ir Al programa De Luis Francisco Ojeda A desmentir Lo que Luis Francisco Ojeda Va a decir Porque va a pasar Esto mismo Usted va al programa De Carmen Jovet Y en el programa De Carmen Jovet Le dan foro Y le van a hablar Y ustedes Lo van a tratar Como un príncipe Como un rey En el programa De Ojeda Lo van a tratar mal Porque Ojeda No quiere perder Su palabra Lo que él dijo Echarlo para atrás A nadie le gusta Aclarar las cosas Y el león Está intentando Pues De que las confidencias Que él recibió Porque Él no tiene Conocimiento propio Él tiene confidencias De esto Es por darle un ejemplo Así que Vamos a seguir Cosas Que eso no fue Lo que me dijo La policía No, no Yo no Pero la policía Yo le creo Más a la policía Que a mí El oficial Sanabria Dijo Wow, wow Qué bonita De verdad Qué bonita Sí Se puede contactar Con ella Estaba ahí En el cuerpo De Guadilla Mira allí No hubo Negligencia No Allí no hubo Maltrato No Allí no Claro que no Allí hubo Todo necesario Para sustentar Normalmente Dentro de la pobreza De la pobreza Porque ustedes Nunca se dejaron Ayudar De sus familiares Nosotros pedíamos Ayuda a los familiares Constantemente Porque no se dejaron Ayudar Para ir a un lugar De desintoxicación Pero vuelve usted A darle Con el mismo tema Diciéndole que allí No hay problemas De ese tipo No, pues está bien No hay problemas De este tipo Este señor Se expresa muy bien Se expresa mucho Mejor Se expresa mejor Que mucha gente Profesional Que yo conozco Increíble Porque no le ha salido Del forro Déjame verle aquí Dice Debí hablarlo Como confidencia Pero le faltó El respeto Todo por su condición Y dije Contesta Ay Dios mío Ustedes Ustedes Me hacen reír No sé si Si reír O llorar Con ustedes Vamos a seguir Sigan Sigan ahí La discusión No me tiene que dar ¿Cómo ahora Usted borra Toda esa desacreditación No, no, no Es que yo no tengo Que borrar Se le hizo un favor A esas niñas Si Se le hizo un favor A esas niñas Ok Se le hizo un favor A esas niñas Si Y Y Y Y la difamación Que usted Nos causaron A nosotros ¿Por qué? Porque A usted le gustaría Que dijeran Que consume droga Que usted tiene Sus hijos En malas condiciones Esas son las realidades Esa es la realidad Que se encontraron A esas niñas Ah Usted lo vio Con sus ojos Cuando salga Cuando salga el reporte Usted va a ver Si Si Porque entonces Como todas las personas Que entraron Dicen una cosa Y usted dice otra Bueno Yo me estoy dejando Llevarle a lo que me dijo Ayer Precisamente ayer La oficial de Sanabria Si Entonces La oficial de Sanabria Le dijo que todo está bien Que todo está bien Pero de donde sale Hasta el momento De donde sale Ah Que yo tengo secuestrada A mi hija y a mi esposa De donde sale ¿Usted sabe de donde yo vivo? No lo sé En Ponce ¿Cómo yo me entero? No lo sé Ah bueno Pues yo me entero Por confidencia Quiere decir Que algo estaba pasando Claro Claro Si no la policía No hubiese estado allí Hay dos hermanas De Hay dos hermanas De Aida Que desde que yo empecé Con ella Hace 20 años Me draga por no masticarme Nunca me ha querido Al lado de ella Pese a que todo lo que yo le he hecho Es bien A su A su hermana De criado a sus hijos Decentemente Con muy Mucho sacrificio O sea Yo tengo que ir a la corte Pero le pregunto Por último Todo lo que se dice Es mentira Bueno Todo sería Abarcar demasiado Ok Mira Mira ese señor Se sabe defender muy bien Que dice Todo lo que dice En mente Dice bueno Todo sería Abarcar demasiado Eso es como cuando Un abogado le dice a usted Esa pregunta Es muy amplia Cuando el abogado objeta A una pregunta Que es amplia Pues la objeción Esa pregunta Es muy amplia Incluso Recuerdo Ahora mismo Me pasó un flashback Por la cabeza De escuchar a Carlos Romero Barceló En las vistas Del Cero Maravilla En las segundas vistas Que fueron con Elgardo Pérez Viera Con el licenciado Gary Pérez Viera Que hace una pregunta Y Carlos Romero Se defiende Dice Esa pregunta Es muy amplia Esa pregunta Es muy amplia Por eso es que No se hacen preguntas De esa manera Porque Es muy amplia Esa fue Empezando Las vistas Cuando Carlos Romero Barceló Empezó a A dar su Su deposición Su testimonio Ante las vistas Del Senado Sobre el caso Del Cero Maravilla Ya No las de Héctor Rivera Cruz Sino de Edgardo Pérez Viera Así que este señor Se sabe defender Muy bien Tiene Sabe juntar A más B Muy bien Se expresa Muy bien Usa palabras Bien puestas Este señor No se que nivel Que grado de educación Tenga Probablemente A lo mejor No terminó Ni tan siquiera La escuela superior Por eso es que Yo les digo a ustedes De que La educación Y la escolaridad Son dos cosas Diferentes Yo conozco gente Bien educada Que tiene un octavo grado Y conozco gente Bien morona Que no se como Tienen sus puestos Y tienen Títulos universitarios Maestría Incluso doctorado Y no se saben Expresar así Y usted lo ve En la televisión Cuando los entrevistan En jugando pelotadura Cuando los entrevistaron En un programa De televisión Que Están Este señor No ha No ha Tartamudeado No ha dicho No Se ha mantenido Firme En lo que Él le está diciendo Así que Le salió duro El testigo Al león Fiscalizador Vamos a seguir Que ya Ya está terminando Casi la entrevista Las niñas Están en buenas condiciones Aparentemente La grande No, no Que usted me diga La grande Tiene una afección Pero es una nacimiento Fuera de eso Están en buenas condiciones Comían bien Comían bien No había maltrato No había maltrato Este No había restricciones A la libertad O sin Y porque los vecinos Nunca la vieron Nunca la veían No sé No se les sabe No son entrometidos Mucha gente Viene entrometida Hay otra gente que no Que vive su vida solamente Como que hay otra gente Que se dedica Al bochinche Al entrometimiento Al mil Y a ganar dinero El sufrimiento Y la difamación de otras Mire Eso así usted lo sabe Bien claro Yo le voy a decir una cosa Antes de irme Una dama Si yo fuese a la policía O si la policía Me preguntara a mí Yo lo detuviera a usted Y a su esposa Es lo que se investiga Escuchen la respuesta del tipo Si todo está bien Pues entonces que lo suelten O sea que usted cree Que el sistema de gobierno Que la persona es culpable Hasta que demuestre lo contrario Yo no soy juez El tipo dice Esto yo A mí yo Me quedé así Por poco se me cae La quijada Cuando yo escuche Este hombre Si tengo algo Por aquí Que vaya con esto Porque Señores tengan cuidado Conmigo no se metan Oh ¿Sabes? Cuando Cuando yo escuché Este señor Que dice O sea que usted cree Que el sistema de gobierno Uno no es Inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Uno es culpable Eso es lo que el tipo Está diciendo Lo que Este señor Está diciendo Muy elocuentemente Esta entrevista Realmente Yo entiendo que Que León No la esperaba No esperaba Este tipo De De respuesta De este señor Deberían 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 Entonces usted Usted no es juez Pero es abogado Es fiscal Parece ser juez Y si seguimos hablando Llevo a la conclusión Que también se cree Dios Toma Bueno Le dijo al León Que Usted Usted dice No ser juez Pero es Abogado Fiscal Que se yo Y si Y si pienso bien Parece que se cree Que es Dios Porque El León Le dijo De que Para él Ya era Era culpable Y como le digo Yo Cuando las cosas También las digo Cuando las cosas No pienso igual Las digo Yo Apoyo muchísimo El trabajo Del León Fiscalizador Incluso He dicho Varias veces Aquí en este programa Que yo estoy haciendo esto Precisamente Motivado Por el León Fiscalizador Porque yo estaba En mi burbujita Tranquilo En mi casa Cuando Salieron El caso De los almacenes Precisamente De Ponce Y eso a mi Me dio una rabia Tan grande Ese día Yo le juro Que lloré más Me acuerdo Ahora mismo Y me da rabia Me da rabia Mucha rabia Porque estoy Mierno De esto Nunca Por mis venas Había pasado Tanto odio Y tanto rencor Como lo siento En estos momentos Así me sentía Así me sentía yo Así me sentía yo Y por eso Es que yo empecé A hacer Mis cositas Por el León Fiscalizador Pero cuando no estamos De acuerdo No estamos de acuerdo Este señor Tiene que pasar Por su proceso Y no está preso Si hubieran encontrado Algo allí Que realmente Fuera Más allá De una duda Razonable Este señor Se lo hubieran No estaría Dando entrevistas Estaría preso No se sabe si más tarde Dentro de la investigación Pase algo Pero Hasta este día No hay nada Que diga que este señor No puede estar en la calle No sé Realmente no sé Pero la entrevista Le salió Dura Al León Fiscalizador Vamos a La parte final Quiero decir Que ustedes Hacen mucho daño A las personas Y el dinero Es importante En la vida Pero yo creo Que ustedes deben De hacer Un problema Y Lo que ya me están Cada palabra Que tú sueltas O en tu boca Y que Atraviesa Los medios sociales Empieza así Y termina así Y eso Le trae más Repercusiones A veces Que no tienen Way back to fix it No se puedan arreglar O sea Todo está bien Todo está bien Todo está bien En la medida En la medida En la medida Que usted Necesitra Te diga la verdad Bueno Pero si tú quieres Seguir así En tu dinero Si sale Si sale Si sale La verdad Que usted dice También la diré Pero por ahora Yo espero Claro que lo prometo Yo lo estoy Ahí hay miles De personas conectadas Bueno Esa es mi credibilidad ¿Está bien? Un chismólogo No tiene Bueno No estamos hablando De chismólogo Ya le dije Ay Cristo Bueno mi gente Él llegó aquí Donde estábamos Nosotros Aquí Almorzando Y quería Dialogar Pues Se le abrió El micrófono Y ahí está Ese es el Papá y padrastro De la grande Y papá De la niña menor Ya ustedes escucharon Él habló Dijo todo lo que tenía que decir Pero Nuevamente Si yo fuese La ley Lo tuviera retenido Hasta que se haga la investigación Pero Aquí las cosas Parece que funcionan Diferente Nada mi gente Ya Mismo Tenemos que ir a la corte Quédense pendientes Que entramos ya Bueno Ahí tenían Las palabras De León Fiscalizador La entrevista completa Quise pasarla Y perdonen las pausas Pues uno tiene que hacer Pues uso justo Del análisis Del contenido Que no es mío Agradezco A León Fiscalizador Pues no hace falta decir Que ese video Del León Fiscalizador Porque él sale en el video Así que Como quiera Yo agradezco Al León Que tengo Y Lo utilice Porque yo tengo Un mensaje Del León Fiscalizador De hace un tiempo En la cual En la cual Él me autorizó A poder Subir sus videos A utilizar sus videos Siempre cuando Yo le diera el crédito Así que Por eso es que Utilicé el video De la página De la cuenta De Facebook Del León Fiscalizador Así que Gracias Héctor Pero El León Pues me autorizó En el momento Que me diga Que no Que no los utilice Más Pues así lo haré Pero como quiera Pienso que estoy Haciendo uso justo Al no poner Subir el video Completo Y pues Irlo analizando Para hacer uso justo Esas son las políticas Del uso justo Para análisis No es cuestión De subir el video Por eso ustedes me ven a mí Que yo no subo las cosas En crudo Para mí eso es Pues no es ético Vaya el que lo hace No lo critico Por lo menos yo No estoy dispuesto a hacerlo Porque Para mí lo que vale Es En análisis De lo que sucede No ponerlo Solamente Ustedes lo pueden ver El que quiera verlo Completo Sin interrupciones Pues que vaya a la página Del León Fiscalizador Que vaya a la página De Telemundo Que vaya a la página De Deleonce Pero cuando yo pongo Las cosas aquí Tengo que hacer unas pausas Para ir analizando Con ustedes Está en la página Del León Fiscalizador La página De ahí fue Que yo lo saqué También Hoy en Jugando Pelota Dura También pasaron Un extracto De esta misma entrevista Como dura Casi 12 minutos Pues pusieron Algunos 2 o 3 minutos Un resumen Pero también En Jugando Pelota Dura El día de hoy Sacaron La noticia De este señor Otra cosita Antes de De finalizar El programa Quiero ponerles Un video Deja a ver si El video Está aquí Me llegó una Notificación De De McFan Déjeme Aquí Aquí es que está Saludo Erna Dice que Tiene las llaves Colgadas al cuello Colgando hacia atrás Sí Yo me imagino Que era como Él venía en la bicicleta Vieron que Él se estaba Transportando en bicicleta Me imagino Que en algún momento Las llaves volaron Para la parte de atrás Y así Se las dejó A lo mejor Ni cuenta Se había dado De que las llaves Estaban Colgando En la parte de atrás O no sé si De que era Que las estaba usando De gargantilla Porque uno nunca sabe Si realmente Era eso Pero Un saludo A Gabriel Romero Pero sí Yo me di cuenta Que él tenía Tenía como Un 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 cordoncito Donde muchas veces Se cuelgan las llaves Y pues Las tenía Puestas hacia atrás Deja decir La noticia Que les quiero tocar Está aquí Si había puesto El video Déjame corroborar Antes de Zumbarlo Y que no Usted Ustedes saben Que Ok La oficializadora Esta Y aquí Este se va Este ya lo toqué Y este es el que va ¿Qué hice? Creo que Me metí la pata Déjame darle para atrás Déjame ver si puedo Si puedo Pues no Porque lo que Quería tocarles era Déjame ver si puedo Abrirlo Buscarlo aquí Y abrirlo Creo que está en Creo que está en Aquí Debe estar aquí Debe estar aquí Aquí está Y tú Y tú Y tú Y tú Ok Ahí Aquí Ya está Ok Les voy a poner Un video Sobre la Erradicación de cargos Porque este tema Yo voy a hacer un video Yo voy a hacer un video Probablemente mañana Sobre lo que es la alineación parental Que a mí me parece Que este caso es meritorio Que se discuta Lo que es la alineación parental Porque para mí Lo que está sucediendo Con el ex representante Javier Aponte Él tiene un primer nombre Ahora mismo Javier Orlando Aponte O Orlando Javier Aponte Ahora mismo no se acuerda Los dos es que va al frente Pero este tema Estaba por aquí Este es el de los padres De las niñas Ok Ahí está No procede el arresto Contra José Javier Aponte O Javier Aponte Dos no va Esa fue la determinación En el caso contra el ex representante Orlando Aponte Arrestado Tras denuncias Por su expareja Por haber violado Una orden de protección vigente Y Bel Sosa nos explica Que ocurrió en este proceso Del Así es amigos televidentes La fiscalía de Bayamón Determinó Tras hacer su investigación Que no hubo tal violación De la orden de protección Que pesa contra El ex representante popular Orlando Aponte Rosario En donde la parte creyente Es la ex esposa De Aponte Madre De sus dos hijos Menores de edad La mujer Alegó en su querella El viernes pasado Que su ex esposo Violentó la orden de protección Que tiene a su favor Al aparecerse en el colegio De sus hijos El viernes La vimos con eso Gabriel Supuestamente Perseguirla Por todo el área Del estacionamiento Donde se recoge A los estudiantes En la escuela Tomándole fotografías O grabándola Con su teléfono celular Y es que según Supo Telenoticias La fiscalía Ni la policía De Puerto Rico Pudieron corroborar Con los vídeos De las cámaras De seguridad Del plantel La versión De la expareja Del ex representante El incidente No ocurrió Dijo nuestra fuente Además Telenoticias Supo que el ex representante Puede estar en el colegio De sus hijos Ciertos días De la semana El viernes pasado Es uno de los días Que se le permite Visitar Ese plantel Escolar Por lo que no hubo Violación Alguna A la orden De protección Ok Me detengo un momento Yo sé que ustedes Saben del caso Pero para el que no sepa Esta señora Expareja Del representante Pues ellos se divorcian Y él solicita Lo que se llaman Las relaciones Paterno filiales Y que estén establecidas Por el tribunal Cuando se supone Pues que si Padres Se divorcian Pues puedan llegar A unos acuerdos Sin que el tribunal Medie Pero cuando hay Mala voluntad De alguna De las partes Pues entonces Las cosas tienen que quedar Bien claritas Bien escritas En un papel largo Que es una resolución Una sentencia Donde diga Los días que le toca a papá Tal día Tal A tal hora A tal Lo recoge en tal lugar O sea De ser bien específico En eso Porque hay mala voluntad Bien Según Lea lo que dice Gilberto Pues Mientras ella Se supone Que ella fuera Ese día Jueves A buscar a los hijos Porque viernes Le tocaba a él Pues ella se apareció Por allí Y gente Hay algo claro Que les quiero decir Las órdenes de protección Dice Claramente Y es una ley No escrita ¿Qué pasa si yo me encuentro A la persona Con la cual yo tengo Una orden de protección Y yo soy la parte Querellada La orden de protección Es en mi contra Y es a favor de la persona Y yo me encuentro Con esa persona ¿Qué es lo que se supone Que yo haga? Pues lo que se supone Que yo haga Es que Yo que soy la persona Que tengo la orden de protección Yo me tengo que alejar Soy yo el que me tengo Que alejar De esta persona Precisamente para evitar Que estas situaciones Ocurran ¿Por qué? Porque Pues Pero la cuestión Es que entonces Mire Esto pasó viernes A él lo arrestan El día de ayer Y salió el día de hoy Este hombre pasó Una noche Una noche En el calabozo Una noche En prisión Una noche En una celda De cemento Simplemente Por querer Ir a buscar A sus hijos El derecho Que le correspondía Entonces Esta persona Esta dama Está obrando De mala fe Con él Y hoy la coma Y presentó Una serie de videos Que yo los tengo todos Y mañana Cuando tire el video Voy a presentar Los videos De la coma Y los voy a analizar Él Exactamente Él debió Irse lejos Y luego entonces Soleditar un recurso Para que encontrara A la madre En desacato Porque si la madre No cumple Con los días Que tiene que entregar Los menores Eso es un desacato Pero aquí La ley Está hecha Para las mujeres Y no es que Yo le quiera tirar A las mujeres Pero Muchos hombres Pasan por ese calvario Cuando se divorcian Independientemente De la causa Del divorcio Sea porque Le pegaron cuernos Sea porque Había maltrato físico Sea lo que sea Usted escogió A esa persona Para casarse Con ella Y decidió Tener hijos Con esa persona Pues independientemente Ese va a ser el padre Sea bueno Sea mal O sea preso Sea drogadicto Sea lo que sea Sea ladrón Sea mentiroso Ese es el padre De los hijos Y usted le escogió Pero ahora Se lo tiene que chupar No se lo tiene que chupar Como pareja Pero tiene que mantener Una relación Por el bienestar De los niños Hasta que los niños Tengan cierta edad Y puedan tomar decisiones Pero estos niños Son pequeños Entonces Muchos padres Pasan por ese calvario De que Cuando van a buscar A sus hijos Los menores No están O la otra parte Pone una orden De protección Para alejar A papá Pensando en que Eso Va a evitar Que papá Se relacione Con los niños O ponerse A la difícil A papá Entonces papá Tiene que irlo a buscar A un sitio público Al cuartel de la policía Y eso se llama Alineación parental Y es un delito Pero en esta bendita isla No se constituye ¿Por qué esa mujer No está presa? ¿Por qué no la meten Presa a ella? ¿Por qué no la meten Presa a ella? ¿Quién no ha visto Los videos? Póngamelo en el chat Por eso no le creo Un cara al tipo Dice Miguel Mire yo Yo tengo dudas También Referente a A estos videos Que presentó La Comay Porque Yo no sé Si es que el tipo Usa pastillas Para dormir No sé si es que Es una persona Que abusa del alcohol Pero no estaba hablando En esos videos No se ve Como este señor Que entrevisté A un fiscalizador Parecía que estaba Bajo una Sobredosis de Unison O de 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 Porque se veía Bien pesado Bien Se veía Prácticamente Incoherente La lengua pesada Entonces no estaba En sus cinco sentidos Eh Mañana les voy a poner El video Lo tengo todo Ya Cortado Pero les voy a explicar Bien Porque hay mujeres Que se las traen También No justifico A los hombres De aquí Pero Hay temas Y hay temas Cuando se Aquí yo he hablado De casos De hombres Que han sido Bien crueles Que han sido Asesinos De De mujeres Que han cometido Femicidios Y los he tocado aquí Pero cuando una mujer Abusa contra un hombre Contra un padre Pues entonces También hay que decirlo Vamos a seguir Con el video Como saben Renunció en junio pasado Al escaño Esto le costó el trabajo A este hombre A raíz De imágenes Que alegaban Un supuesto patrón De violencia doméstica Un supuesto patrón De violencia doméstica La orden de protección Está relacionada Con un supuesto incidente En el cual Aponte alegadamente Golpeó en la cabeza A su entonces esposa Con una figura Provocándole Heridas abiertas En la cabeza A principios del mes De agosto Trascendió Que el panel Sobre el fiscal Especial independiente Acogió una recomendación Del departamento De justicia Por entender Que existe Evidencia suficiente De que el ex-leislador Popular Completamente de acuerdo Contigo Contra su ex-esposa En presencia De los dos hijos Que procreó la pareja Se desconoce Si la perjudicada Solicitará Una extensión De esta orden De protección Que está vigente Hasta el día de hoy Es la información Que nosotros tenemos Por el momento Para ustedes Desde aquí Desde el tribunal De Bayamón Frente a la fiscalía De ese mismo distrito Soy Iber Ahí tenían Naibec Sosa Que este video Fue cortesía De Telemundo Es que yo les puedo decir Mira Hay mujeres Y hay mujeres No procede El arresto Yo también Gabriel Y aquí varios Mira Aquí tengo a Erna Que es una dama Así que Voy a Ponchar su comentario Voy a ponerlo de nuevo Muchas parejas Se divorcian de papel Pero no emocional Ese esposo Está mordida Usar los niños No es saludable Si es así Erna Muchos hombres Utilizan los niños También Pero en este caso Pues casi siempre Las custodias Las gana mamá Y esto lo digo Porque estadísticamente Es así Aquí los tribunales Son maternales Aquí un padre Se lo dijita Custodia Y tiene La cuesta Bien empinada Bien empinada Para lograr Unos poquitos derechos Unos poquitos derechos Y entonces Cuando pasa algo Con los menores La patria potestad Y la custodia Son dos cosas diferentes Muchas veces La patria potestad Compartida Y la custodia Se la dan a mamá Por ejemplo Y entonces ¿De qué sirve La patria potestad? La patria potestad Sirve Muchas veces Para limpiarnos Enojenle joyete A los padres Porque no sirve Para nada Porque muchas veces Se toman decisiones Unilaterales Con los menores Especialmente Entonces hacen que papá Vaya perdiendo el interés Entonces después Cuando esos niños Son grandes Y son adultos Y suceden cosas En su vida Se preguntan ¿Dónde está papá? Pues papá estuvo luchando Muchos años Y se rindió Porque el mismo sistema Lo obligó a rendirse Este señor Perdió su trabajo Entonces ¿Cómo este señor Ahora va a pasar Una pensión alimenticia? Si se quedó sin empleo En el mes de junio Y ya en agosto Está preso Y todavía tiene Otro caso En ética gubernamental Que lo están persiguiendo Por esto mismo Porque hubo Un supuesto patrón De violencia doméstica Cuando aquí Se está viendo claramente De que la señora Es capaz de mentir De que es capaz De manipular Entonces ¿Dónde está el carácter? El carácter De De esta persona ¿Quiénes hicieron esa ley? Vayan para atrás En el chat Para que me expliquen Porque están hablando Yo estoy mirando la cámara Y no No estoy mirando El monitor Donde está el chat Así que ¿De qué ley Se están refiriendo? De la ley De violencia doméstica La ley De 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 custodia Y relaciones Patrino filiales ¿De qué? Menciónenme Para saber ¿Qué es lo que Les voy a contestar? Pues muchas veces Esas cosas pasan Pero pasan Más a menudo De violencia doméstica Es decir La ley 54 ¿Qué? Pues la ley 54 Ha tenido 15.000 Modificaciones Siempre favorece A la mujer Y ahora Pues favorece A A la comunidad LGBTIQ Que también fue incluida Dentro de lo que Es violencia doméstica Ahora también Incluyeron Lo que es La violencia económica Como parte De la violencia doméstica Cuando ya La mayoría De las personas Esto se está dando Más bien En casos De personas mayores Que Pues Hombres Que ya tienen Cierta edad Mayores de Pues Nuestros padres De la edad De nuestros padres Que tienen Sobre 65 años 70 75 Algunos tienen Quizás hasta 80 Mis abuelos Se divorciaron Cuando tenían 70 Y Mi abuela Tenía 79 Y mi abuelo Tenía 82 años Cuando se divorciaron De 59 años De casados Y mi abuelo Pretendía Dejar a mi abuela En la calle Porque es la realidad Él pretendía Dejarle a ella Sin un centavo Lo único Pues que El abogado Encontró Encontró fondos Que estaban Escondidos Y a la raca Pues se hizo Una división De bien Estoy buscando Algo por aquí Que no me está saliendo Eh ¿Dónde están? ¿Por qué esto no sale? Ajá ¿Por qué no sale? Es condenado Aquí Ah Ahora sí Mire Mi abuelo Se divorciaron Cuando tenían Y pues Él quería Transgurar Económicamente A mi abuela A la raca Mi abuela Se quedó Con la casa Y se quedó Con la mitad De su dinero Que la había Rado por tantos años Pero Eso es parte De la estrangulación Económica Pero eso se da Más bien Por el caso Porque ahora mismo Las mujeres Estudian más Que los hombres Hay mujeres Que en el mundo Laboral Hay más mujeres Trabajando Que hombres En muchos casos Así que ya La mujer No depende Tanto De que un hombre La mantenga Como antes Que era el hombre Que trabajaba Era el proveedor Del hogar Y pues La mujer Se quedaba En la casa Cuidando a los niños De eso Ahora es bien Extraño Ahora encontrarse Con casos así Pero han ido Añadiendo cosas Pero sí Si usted va Al cuartel De la policía A decirle Que usted Su esposa Lo maltrató Su pareja Lo maltrató De X o Y manera Se ríen de usted La cara Se ríen de usted La cara ¿Por qué? Pues Por el machismo De algunas cosas Cuando conviene Y es así Pero entonces Hay que romper Con el ciclo también Porque si hablamos De los derechos De la mujer Y que la mujer Tenga unos derechos Y que No se violente La libertad No se violente A la mujer Y se explote La mujer Tanto sexualmente Como se denigre O lo que sea Pero entonces Usted ve a las mujeres Muchas veces Que son las primeras Que escuchan A reggaetón Esto es la verdad En el concierto Uuuu Eje Y dale pa allá Cuando La canción La denigra Y ella Meneando el fundillo Con la misma canción Que la denigra Entonces muchas veces Son temas Que yo no los toco Porque se me hace Casi imposible Defenderlos Pero en este caso Del hombre Pues voy a hablar De la alienación parental En un video Que tocaré Mañana Porque exacto Yo hablé De ese caso De la Peky Hablé aquí también Y les dije Exactamente lo mismo De que Juanma Iba a tener que salir De la Peky Porque si no Ella tenía su libertad En sus manos Y yo no estaba diciendo Que Juanma Era inocente Pero Era una relación Extremadamente tóxica Y la Peky Utilizó el sistema Para luego entonces Desfavorecer a mujeres Que si necesitaban Realmente Ser protegidas Porque si realmente Estaban recibiendo Maltrato Y si realmente Necesitaban que se le creyera Porque a la Peky le creyeron Pero a Andrea Ruiz Costa No Y Andrea Ruiz Costa Pues lamentablemente Tuvo un desenlace Completamente diferente Y ese cobarde Luego también Se privó Desde la vida En la cárcel Que no cumplió Ni un mes Luego que hizo La Puerca Que hizo Pues esos casos Si Merecen que se atiendan Si son de casos reales De mujeres Reales Que están pasando Por situaciones reales Entonces Mujeres como esta Utilizan el sistema Para manipular Y para jeringar La resistencia al hombre A la pareja Porque no soportan Que se ha ido con otra Porque no soportan Que se ha ido del hogar O simplemente Porque no entienden Que ya la relación Se acabó De que no funciona Entonces parece que Él le dejó Una notita En la puerta De la nevera Que decía Esto ya no está Funcionando Y ella Abrió la nevera Vio la luz prendida Vio que la nevera Estaba enfriando Y pensó que era La nevera Lo que no estaba funcionando Pero con todo y eso Llamó al técnico Para que le arreglara La nevera Es el que dice Gabriel Déjame ver Aquí Yo una vez llamé A la policía Para que le arreglara A mí sabes Que dijeron Los policías Me dijeron Acuéstate Que es la madre De tus hijos Que si la acusas Ella va a presa Ah entonces Uno Y uno ¿Qué hace? Tú te imaginas Si fueran ellas Que llaman De una Sí Gente Cuando un policía Cuando usted Lo acusan De violencia doméstica La policía No va a ir a su casa A preguntar ¿Qué pasó? Usted se lo van a llevar Arrestado Punto Le van a quitarle libertad Y si es viernes Olvídate de los peces de colores Si lo arrestaron viernes Usted va a pasar viernes Sábado Domingo El lunes Entonces Es cuando usted Podrá comunicarse Con su abogado Y su abogado Entonces Si el fiscal Lo deja Lo deja Hablar Así es Usted se lo van a llevar En las condiciones Que usted Si usted Le van a poner Una toallita Por encima Lo hemos visto Aquí cuando Se lo llevan Presos Muchas veces Hemos visto Gente presa En calzoncillos Que se lo han llevado Así Entonces ¿Dónde está La supuesta Presunción De inocencia? Cuando es La otra parte Solamente La que tiene El derecho A testificar Y si usted Testifica Usted Se está Auto involucrando En su contra Así que Lo más preferible Es no hablar Porque usted Mismo puede Romper Su derecho Y pueden decir De que usted Dijo algo Que usted no dijo Si Entonces Si usted Habla Después Ese policía Va Y hace Un informe Y le dice Al fiscal El señor Admitió Los hechos Cuando usted No dijo Nada Pues entonces Es mejor La persona Dijo algo No No dijo Ni pío Pues porque La verdad Que usted No sabe Si ese Profesional Policía Que está Especializado En violencia Doméstica Se supone Que está Especializado En violencia Doméstica Gente que ven casos Realmente bien O sea Yo no quiero ser Injusto con la policía Porque Muchas veces Ven casos Que son bien Lamentables Y deprobables De mujeres Que muchas veces Viven un patrón De maltrato Y el tipo Se lo llevan preso Y el otro día Ya va Y quita La querella Y se lo lleva De vuelta Para su casa Y eso ha sucedido 20 veces Y esa mujer A larga Pilde la vida En las manos De ese mismo agresor Que ella le quitó La orden de protección O que lo fue a defender Pero es que Saber Discernir No sé No sé cómo La policía Debe tener Un entendimiento Más allá Sobre mirar A una persona Y saber Si está mintiendo O no Cuáles son Los signos Que una persona Puede tener No sé Juzgue usted Les agradezco Gente Yo subo Para acá Y siempre Siempre lo hago Sin agua Y a veces Estoy Estoy María está por ahí Ah Un saludo A María Valentín Ve A veces Como estoy Mirando la cámara El monitor Está acá Para yo leer Ustedes Lo que están Poniendo Está acá Así que Muchas veces No piensen Que es que No los quiero Saludar Es que Están pasando A veces Los comentarios Y Te gusta Te gusta El chat Es más Mira aquí Vamos a pasar Al chat Estas son Las nuevas Gráficas Que les tengo Ahí tienen Ahí tienen Todos sus comentarios También Dices Es verdad Gracias María Déjame quitar Esto de aquí Y antes de Despedirme Yo sé que Ustedes son De la casa Pero Recuerden Seguirme En todas Las redes Sociales Como Juzga Usted Latino Tanto En Instagram Facebook Twitter TikTok YouTube Y hay una Nueva ahí Que ahora mismo Se me olvidó Que es Que es la De Mark Zuckerberg Hasta eso Tengo No he subido Nada Ahí todavía Vaya gente Créanme Tengo las redes Medias Abandonadas Lo admito Y los otros Días Intenté subir Un video A Facebook Y Facebook No me dejó Así que Mira esto Él dice Que aquí está Cayendo Donde Y lo obvio Allá en Eso mismo Esa mismita Es la que tengo Pero no he subido Nada Eh Gabriel dice Que está En Florida María Saludos Dime Donde está Donde va María Solita Y a pie Voy buscando El niño Donde lo hallaré Y tengo planificada Una bohemia No sé si para este sábado No una bohemia Porque la gente La bohemia no es cantar bolero Vamos a empezar por ahí La bohemia Es la participación De mucha gente Así que No va a ser una bohemia Porque voy a ser solamente Yo cantando Eh No sé si lo voy a hacer aquí O si lo voy a hacer en el patio Pero probablemente sea aquí Porque aquí es donde tengo Las cosas más Más cómodas Eh Tengo Tengo Me gustaría compartir con ustedes Un pedidito De yo Medio picadito El sábado pasado Ensayando A ver como se escuchaba todo Pero no se los voy a poner Eh Porque Me veo bien mal Eh Si Si va a ser en vivo Va a ser en vivo Eh Lo único que tengo programas Son con los copyright Gente Por eso es que A veces yo me veo limitado De hacer muchas cosas Porque pueden tumbar El El live Por los copyright De las canciones Y Pues Eh Es una cosa que Que le dan duro Eh El sábado El sábado Te la vas a perder No verdad Yo sé que tú estás Tú estás por allá Yo no sé que tú Haces aquí metida Bueno yo sé que allá Son las 4 de la mañana Pero tú debes estar Viendo unos paisajes Hermosos Así que yo espero Que todo te salga bien A ti A tu esposo Y el grupo Y el grupo con que te encuentras Que disfruten un montón De ese viaje Eh Después Después comparte fotos Así que gente Eh Dios los bendiga Ya saben Mañana Por favor Y el video que suba Mañana Lo compartan Mañana Hoy es que Hoy es miércoles Sí Porque ya son más de las 12 Mañana Va a ser jueves Mañana Se sube Automáticamente La segunda parte Del video De los bloopers Eh Estos bloopers Son más hardcore Gente Quiero que Que no me juzguen mal Porque yo Les dije a ustedes Que yo tengo un carácter fuerte Yo soy malhumorado Eh Y cuando las cosas No me salen Especialmente si estoy solo Pues Me las tengo que desquitar Con alguien Y muchas veces Eh Pues Eh Me las desquito Con la computadora Y esas cosas Eso es así La tierra de Sean Connery Eh Con una Guinness Saben malísima Sabes Héctor Eh La cerveza Guinness Eh No te la recomiendo Eh Muy fuerte Muy fuerte para mi Eh Ya yo la he probado Hace años Eh Con una Me basto Eh Pues gente Dios los bendiga Así que Se me cuidan mucho Eh Ya lo sé Ah Eh ¿Te gustó? ¿Te gustó la Guinness? Porque a mi realmente Probé varias Y hasta la más light La encontré Muy fuerte Pues nada Pues nada gente Dios los bendiga Eh Será hasta mañana Deja a ver que me contesta Héctor A menos que se haya ido A menos que se haya ido Mira María Valentina Está en Pensil Vamos a poner otra vez Pensilvania Ahora sí Que Pensilvania Estoy pensando en el Pernil Me caso en nada Tengo hambre Gente En cuanto a la crea Yo no he comido Desde que llegué del trabajo Así que Así que Así Pensilvania Yo había escuchado Transilvania Yo que jamás Eh Probé de nuevo Es Fireball Ahí tengo uno Ahí tengo uno Que me regalaron Eh Hace Uh Salud a mi hermanito Kevin Kevin me Me regaló Un Un Fireball de eso Y ahí está Lleva ya Lleva el tiempo Que él lleva Casado con su esposa Eh Así que ya está Ñejo Eh Nada Dios los bendiga Antes Hasta la próxima Recuerden bailar La La intro Si estoy yo Como Como Pernil asado Hace calor Bueno gente Que los bendiga Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.